El Infonavit informó que el saldo de los créditos hipotecarios denominado en veces salario mínimo se ajustará en un 4.66% a partir de este mes debido al aumento salarial y no un 20% como muchas personas están pensando. Es decir, si bien el salario mínimo aumentó un 20%, el saldo de los créditos solo aumentará el 4.66%, así lo explicó Ana Lisset Gómez, delegada del Infonavit en Baja California, quien dijo esto afecta únicamente a quienes no hicieron su cambio a pesos antes de finalizar el 2023. Que no se van a ver afectados por el incremento del 20% del salario mínimo. El ajuste del aumento será del 4.66%. Esto es el valor equivalente a la UMA, la unidad de medida y actualización. Entonces, entendemos que hay preocupación, hay incertidumbre sobre los incrementos del salario mínimo, pero pues bueno, como te comento, solo será el incremento basado en la UMA del 4.66%. Importante recordar, los créditos que actualmente ya se encuentran en pesos, esos créditos pues no sufren ninguna actualización. Será a partir de este 17 de enero que los créditos que aún estén denominados en veces salario mínimo podrán convertirse a pesos a través de la Ventanilla Universal de Responsabilidad Compartida, a la cual pueden acceder a través del portal micuenta.infonavit.org.mx y que estará vigente durante todo el año. Con ello se obtendrá una mensualidad y saldo fijo e incluso podrán gozar de algunos descuentos. Será el 17 de enero cuando ya pueden ingresar a mi cuenta Infonavit para poder hacer la solicitud en el programa Responsabilidad Compartida de que su crédito se cambie a pesos. Este programa es permanente, estará todo el año y pues bueno, lo importante es que ahorita hagan la conversión para que no sufran los incrementos de los años subsecuentes, para que ya quede su mensualidad fija, su saldo fijo, mejoren las condiciones de su crédito e incluso en algunos de los casos pueden recibir algunos descuentos al saldo. Ya en la página se seleccionará la pestaña Mi Crédito, Responsabilidad Compartida. El usuario seleccionará el estado del país en donde ya ejerce su crédito y con el código postal de la vivienda. Seleccionará también la mejor opción de conversión considerada y confirmará el trámite. Ahí mismo, al guardar, recibirá la carta modificatoria y con ella respaldará el cambio realizado. Para conocer el saldo del crédito y la mensualidad actualizada a pagar, podrá hacerlo en el mismo portal a partir del 17 de enero. Es ingresar a mi cuenta Infonavit, mi cuenta.infonavit.org.mx. Ahí vamos a seleccionar la pestaña Mi Crédito. Después vamos a seleccionar la opción Responsabilidad Compartida. El sistema nos solicita ingresar el estado y el código postal donde se encuentra la vivienda. Y de ahí van a venir algunas opciones para las y los trabajadores donde incluso puede variar el monto de la mensualidad, el plazo. Lo que buscamos es una opción que se ajuste a las posibilidades de las y los trabajadores. De ahí lo que sigue es confirmar el trámite, que mejor le convenga al trabajador. Y pues listo, ya nada más se van a emitir unas cartas. Para California Medios con información de Kenia Rodríguez, Roberto Estrada.